Caixo Arracha León, día 6. Fiesta, San Fermines, gente, música y sobre todo imagen mediática. Porque para unos San Fermines es esto. Pero es importante recordar que para nosotras San Fermines es esto. ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! Vale, yo cuando llegué lo que más me chocaron fueron las pintadas, las pancartas, la presencia del movimiento feminista. Sobre todo tres años después del desgraciadamente conocido caso de la manada. Entonces hoy quiero saber si las sanfermineras creen que los sanfermines han cambiado desde un punto de vista feminista y si Iruña está a punto de convertirse en la capital del feminismo. Yo soy de fuera y me ha chocado mucho el movimiento feminista aquí en Iruña. ¿Cómo creéis que han cambiado los sanfermines con el tema feminista? Yo pienso que sí que ha cambiado bastante. Por todo lo que se está viendo y lo que ha pasado, sí que ha cambiado bastante. Va para mejor. ¿Para mejor? Para mejor. Yo veo así. No sé si la gente ven, pero va para mejor. Y espero que vayan para mejor. Pues sí, he visto que ha cambiado porque ya no vemos que nos atropellan, ya vemos que estamos más diferentes. Con el cuento esto de lo de la manada, pues ya vamos mucho mejor para esto, sí. Bien. No, nos vamos de aquí. Nos vamos de Ripuzcoa, San Sebastián. ¿Y cómo creéis que han cambiado los sanfermines alrededor del tema feminista, sobre todo desde el caso de la manada? Hombre, pues yo creo que, por desgracia, ha sido un punto de concienciación importante, por desgracia. Porque no tenía que haber sido de esa manera, podría haber sido de otras muchas maneras. Pero yo creo que sí, que entre la ciudadanía en general, las mujeres y entre toda la ciudadanía, ha sido, creo que, algo que nos ha unido muchísimo, vamos, muchísimo. Ha sido importante. ¿Vosotras creéis que todavía hay gente de fuera que viene con la mentalidad de, bueno, en San Fermín es todo, vale, podemos hacer todo, desfase? Yo espero que no. Espero que no. Aquí todo el mundo tiene derecho a pasárselo bien, a emborracharse, a pasarse, como sea un chico, una chica, y por eso nadie tiene derecho sobre ti, porque estés con unas facultades igual un poquito más... Tenemos que justificarnos siempre nosotras. Siempre nosotras, siempre nosotras. Ellos no se justifican, nosotros siempre justificar. Pues hay que seguir, nada, peleando, hay que seguir peleando, con todo. Hola, feminista, ¿qué tal? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ori? Es cari casco. Respeto a un día. Denos. A pas de, con que pasa. Es que Pamplona es una ciudad muy antifascista, muy feminista y tal. Hay mucho movimiento, sobre todo por las calles de lo viejo y tal. También nos ayuda que dé visibilidad al feminismo como tal, porque... Alguien da un concierto o lo que sea y ves que habla sobre el caso del año pasado de la manada y todo, y todo el mundo aplaudiendo en plan, sí, no sé qué, feminismo. Está súper bien a mí, yo estoy súper contenta. Vosotros creéis que hay mucha gente que llega del estado de fuera con la idea de, como los de la manada, de que, bueno, en San Fermín es todo vale y vamos ahí y... A ver, yo creo que alguien habrá, sí, pero por lo general yo diría que no, ¿eh? Ni guste, gerozeta, gerozeta, guayabo, garela, eta gerozeta, indarcho, aguac, eta gora borroca feminista. Voyera da, pide, bancarra. El movimiento feminista aquí tiene un poder que, o sea, se han juntado todo el mundo, todas las feministas, y creo que durante muchos años han estado luchando, peleando, creo que tenemos que aprender de ellas. Tengo que decir que yo he llegado hace poco a Iruña, soy de Donosti, y aquí la verdad es que me está dejando sorprendida porque yo me he metido de lleno, de hecho soy la vicepresidenta de la Casa de la Mujer de aquí, y creo que, bueno, la labor que hacen las feministas aquí es súper importante, tenemos que aprender de ellas. Nos van a tocar unos años duros, ya lo sabemos todas y todes, pero vamos a pelear, vamos a seguir. Y mucho pañuelo morau, todo contra la transfobia, contra la homofobia, contra la LGTB-fobia también, y bueno, seguiremos aquí peleando, o sea. Gracias, gora borroca feminista. Gora borroca feminista. Yo creo que la gente está mucho más concienciada con el tema, es importante, de hecho, seguir haciendo campaña, porque aún nos queda mucho camino por recorrer, pero la gente se va concienciando. Y, por otro lado, las personas, si se les puede llamar así, que realizan esos ataques, se van cortando más, y esperemos que desaparezcan sus actitudes y sus comportamientos. Sí, sí, por supuesto. Y eso se debe al trabajo del movimiento feminista en Iruña, ¿no? Hombre, yo creo que hay una parte muy importante también, los medios de comunicación que han hecho una buena campaña, la campaña positiva, los que han hecho morbo con ello, no, eso no, pero luego además la gente en sí, con su conciencia y su estar ahí acompañando a todas estas personas que han sufrido estas agresiones, pues al final, pues, también ha hecho mucho, el trabajo sigue avanzando, tenemos que seguir peleando, las mujeres tenemos que coger el empoderamiento, tenemos que llegar a nuestro empoderamiento, tenemos que llegar a ser libres, quiero ponerme lo que me dé la gana, quiero salir pintada o sin pintar, no tengo que dar cuentas a nadie, quiero ser libre, sin más, ya está. La voz de la razón. ¡Suri! ¡Aguz!